Si preguntaste, si averiguaste por mi, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo menos luchas. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color, voy a seguir siendo Jesco en el inmortal, hasta que se saque el malecón. ¡Vamos! Ah, 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 hasta que se saque el malecón Ah, 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 hasta que se saque el malecón Pilo Ah, 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 hasta que se saque el malecón Ah, 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 hasta que se saque el malecón No te puedes dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma Otra vez, que te dejo con las manos al aire otra vez Pa' que te lo voces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a las tres Vamos Ah, 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 hasta que se saque el malecón Ah, 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 hasta que se saque el malecón Pilo Ah, 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 hasta que se saque el malecón Ah, 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 hasta que se saque el malecón Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me puedes dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mi tropiezo Ahora no me puedes dar por eso Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puedes dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puedes dar por eso No pasa nada Yo sigo, iré Yo nunca me perdí Ahora fue que me encontré J.F. Forever Music Produce DJ Romy Palestría Directamente de My Homie Otra vez, que te dejo con las manos al aire otra vez Pa' que te lo voces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Otra vez, que te dejo con las manos al aire otra vez Pa' que te lo voces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Vamos Ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva Canada! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a aprender y vamos a matar! ¡Vamos a aprender y vamos a matar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!